Bienvenidos al primer capítulo de esta nueva serie que voy a estar haciendo con Fálex y Solvalerta, la serie de los primos Melano. Estamos en el Farming Simulator 22. Nuestro abuelito nos dejó una finca y tenemos que sacarla adelante. Tenemos que empezar a producir en la finca y tenemos que taparnos de plata. Quédate hasta el final porque será una serie llena de buñueladas y de mucha diversión. Seguramente te sacaremos una sonrisa. No se trata nada más y nada menos que de nuestro amigo Oscar por este lado. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice primo? ¿Bien o no? ¿Cómo va Fálexito? Ok, ok. Bien, 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 primo hermano. Bueno, pues amigos, en esta serie vamos a hacer el rolcito de que somos primos y vamos a empezar a trabajar por la finca. Y pues nada, por allá tenemos a nuestro primo, el Berriondo. ¿Qué más Berriondo? ¿Qué más Fálex? ¿Cómo vamos primo? ¿Cómo? Casi que no llegamos acá, ¿no? Ah, María, casi que no llegamos, pero llegamos. Bueno, primo Oscar, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de hoy? Bueno, papu, pues vamos a empezar con la serie. El objetivo del juego es crear la finca y sacarla adelante, parce. Generar platica, que es lo que necesitábamos. Esta finca que nos la dejó el abuelo. Exactamente, el abuelo. Y nosotros, en vez de repartirla, la vamos a poner a producir, pa. Porque no somos envidiosos y nos vamos a poner a trabajar en equipo. Así que pues nada, hágale, Oscar. Hágale, pa. Bueno, entonces lo primero que vamos, vamos, pero vamos a comprar ropita primero, ¿no? Ropita de trabajo, pa. Sí. Porque yo vengo, yo me traje la percha. Esto es demasiado. Oiga, amigos, ya saben, no olviden dejar un montón de likes si quieren seguir viendo esta serie muy seguido aquí en el canal. Eso, pa. Y pues de esa manera, obviamente uno ve el apoyo que le están dando. Vamos a hacer una serie chévere, bacana. Vamos a iniciar sin mods. Luego le vamos a ir metiendo poquito a poco mods. Y ya saben, amigos, que también el canal en la descripción del video encuentran el canal del Berriondo y de nuestro amigo Osquitar. Así que por allá los esperan ellos, absolutamente todos ustedes, amigos. Para que vayan, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ningún video, ¿cierto? Que todos son buenísimos, hermano. Eso, güey. Ninguno, ninguno, ninguno. Ey, me perdí. Primo, hermano. Me perdí, fui yo. ¿Me perdió el primo? Ay, María, no, no, no. Es que el primo, amigo, era el que vivía con el abuelo, ¿me entienden? Pero viví unos meses, güey. Es aquí, es aquí. Señor, hermano, Dios mío. Ay, María, hermano. Ok, llegamos, llegamos. ¿Tienen teclado numérico? Sí. Las estacionarias es con el 2. Con el 2, con el 2. Vea, vea. Este primo sí ni apaga el carro, hermano. Ay, 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 berriondo. Ay, ay, me le robé el carro. Qué gracia, hermano. Ay, espera que. Como todo fallo. A ver, yo me voy a poner over all. Ah, sí, sí, sí. A ver, ¿dónde es eso? ¿Cómo es esto? Ay, mano, es que yo le de el carro. Véjale, véjale. ¡Wiu, wiu, 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 wiu! Véjale, véjale, véjale. Véjalo, soy pelabano. ¡Ey, déjelo ahí! Véjalo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Nah, si no me monta el uno, me monta el otro, de verdad. El único que pudo cambiarse fue el primo, Oscar. Yo ya estoy listo, pa. Me voy a poner gafas. A ver, primo. A ver, pero ¿dónde es? ¿Dónde es, Oscar? ¿Con la E? Ya, ya, espérame. Con la R. Ah, es que es con la R. Ya, vea, vea cómo quedé, pa. Ok, a ver. Ey, ¿quién me movió el carro? Con el traje. Pues, ma. Ah, vea. Ahí lo rodé. Cayó un busito de... Uy, qué lindo se deja vestir el personaje, hermano. Ok, ok, vamos. Pero póngase algo de trabajo porque allá lo que hay es barro, parce. Tierra. Lo que hay es barro. Necesito un pantalón roto, por favor. Un pantaloncito. No, no. Suena, vecina. Ay, qué pena, vecina, que le atravesé ahí el carro. El que le sobró a la tía. El que le sobró a la tía. Zapatos. Venga, le pongo severas botas, hermano. Eso, unas buenas botas para... Unas pantaneras. Unas botas pantaneras. Sí, las botas, las botas. Uh, las botas. Claro, papá. Ah, no. Un hago... No, yo creo que lo voy a llevar sin gorra. Espérenme un momento. La voy a poner mejor en un sombrero. No, no. Póngase la gorra que se quema el sol. Le voy a poner un sombrero. No hay un sombrero. Eso, eso, sí, sí, sí. Ay, con... Sí hay. Ah. Dice, primo. Primo. ¿Cómo vamos, primo? Estás melo, ¿no? Ahí está. Espérenme un momento. Con gafas y todo. Las de seguridad, pa. Fitas, papi. Ahí está. Sí, sí, sí. Me pongo gafitas que pongo... Ahí está. Que cuidan los ojitos. Sí me cambié. No, no se cambió. Primo. No. Pero usted... Va como para una primera comunión. Póngase un overol. No, no, no. Se puso jean. Espérenme, hermano. No, no. Pues, hombre, es un jean viejo. Es de lo más viejito que encontré. ¿Cómo que para una primera comunión, hermano? Me puse severas botas pantaneras. A ver, yo quiero ver al Primo Berriondo. Primo Berriondo. Muestre, muestre. No, pero entonces creo que no lo activaste porque yo te veo elegante. No, pero es que el Primo Berriondo va a trabajar en una finca o en una... En una hora. En una vida pública, hermano. Sí. En una vida pública. Eh, secretaría. Eh, a ver, María. En vías prácticamente. En una vida pública. Avanzar, caballero. Avance, caballero. Vamos, hermano. Vamos, así que iba a dar eso. Ya, ya. Hágale, pues. Vámonos, amigos. Bueno, vamos porque tenemos que recorrer la finca, pa. Haga, haga. Ok, amigo. Vamos a ir a conocer esto de la finca. Uy, qué pena con la señal. ¿Tenemos guantes como ver? 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 Pero, pues, bueno, amigo. ¡Ojo, ojo con el tren! ¡Berriondo! ¡Primo, berriondo! Ahí pase, ahí pase. Dale, 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 dale. ¡Ojo con la señora! Ok, ojo con la señora. Bueno, a la señora le encanta que las pisen, hermano. Bueno. Eso son... Ojo con eso. O sea, que la descalle, que la descalle. Sí, sí, sí. ¡Ey! ¡Ey! Pero es casi una berría, ¿no? Porque es cierto, pa. Es que es cierto. Pero es que no hemos dicho nada que no sea verdad, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¡Ojo, ojo! Por ahí, por ahí, por ahí. Pero es que, bueno, la entrada está por aquí, güey. No, pero la entrada que ni se ve. Esta es la finca. Esta es la finca, par. Sí, el abuelo. Sí, el abuelo. Dios mío. Dios mío, güey. El abuelo... ¿Y entonces? El abuelo melano. Vamos a recorrerla. Esto son muchas hectáreas, hermano. No, 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 no. Hombre, pero no sea perezoso, pa. Venga, venga. Suba ahí, venga, venga. Uy, no me caí. ¿Pero cómo me subo? Con la E, con la E. No, no se puede a los dos. Hombre, no, no se puede. Espere, espere, espere. Sí, sí se puede, güey. Sí se puede. Oh, no. No, pero ¿cómo? Ay, no, no. No puedo gastar gasolina, hermano. Bueno, entonces, primo Oscar. ¿Cómo te encuentras aquí, hermano? Póngale cuidado. Vamos a dividirnos por campos. Cada uno trabaja en su propio campo. Uno con maíz, otro con caña y así, ¿no? Sí, exacto, güey. Hasta ahí llega la finca, vea. Hasta la carretera, par. Ese es el lindero. Eso. Aquí llega la finca. Hasta ahí, tan. Seguimos por acá. Esta es la del vecino. A ver si le compramos ese terrenito en estos días. Sí, hermano. Sí, tenemos que ver si el man vende eso. Sí. A ver cómo es la vuelta. Y bueno, listo. Tiene un pedazo de vía, vea. Ah, sí, sí, sí. Claro, eso seguramente es para llegar a... Con unas carreritas, pa. De... No, y para llegar con los remolques, ¿no? Para llegar con los remolques. Sí, claro. La maquinaria. Ahí, y la maquinaria. Esto es grande, parcería. Póngale cuidado. Claro, siempre es grande. Siempre es grande. Y aquí tenemos más espacio. Lo que pasa es que este terreno como para plantar está como maluquito. De pronto poner animales aquí, vea. Todo esto, parcería. ¿A dónde? Ah, ok. Todo esto es de nosotros, sí. Todo esto, pa. Ah, ok. Todo eso. Ah, ok. Pero por acá sirve entonces para tener lo que vienen siendo las gallinas, los huesos, los caballos, las vacas. Podríamos poner. Ah, ah, no. Y nosotros no sabemos ver qué es. Claro. Pero, no, imagínese. Pero, ¿sabe qué me parece complicado, Óscar? ¿Qué pa? Que pronto los vecinos nos pongan un peru ahí por el olor, ¿no? Ah, no, pues, pero estamos en el campo. ¿Será? Estamos en el campo. No creo que... Sí será. Bueno, yo creo que sí. Ese olor es fuerte. Toca ir a la alcaldía y preguntar, pa. Son todos de los cerditos, de las vacas más o menos, ¿no? Maldito, sí. Bueno, entonces lo podemos poner aquí entonces, parce. Mira. Vea, aquí, vea. Este sector. Ya está como un poquito... Eh, pa, por aquí ya. La loma, la loma. Todo esto es de nosotros, pa. Eh, Ave María, siempre está. Bueno, hay un terreno o algo por acá, sí. Hasta aquí. Aumenta un poquito. Bueno, nos devolvemos. Bueno, Óscar, entonces. Vamos a alquilar la maquinaria entonces ahora. Bueno, pero entonces lo que tenemos que hacer es primero... Eh, tenemos que alquilar arado, pa. Con el arado podemos crear... Podemos separar este terreno en tres. ¿En tres? Sí. Ok, ok. Con el arado lo creamos el terreno, lo separamos en tres. Ah, pero no, mentiras. Otro a esas pines y otro al centro. No, creo que lo puedo separar de una vez con la herramienta de diseño. A ver, separarlo, a ver ahí. Hágale, pa. Entonces... Oscar, pero no existe... A ver, hago una pregunta. ¡Ay, cuidado! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, hermano! ¡Eso es de los carreros! A ver, primo, eh, Óscar, venga. Le hago una pregunta. ¿No existe un mod como de una... De una... De una finquita, o sea, que podamos ingresar a la casa y toda la cosa? No sé. No, sí, sí, sí. No, sí existe, güey. Sí existe una... Una compuerta. Sí, toca más adelante. Más adelante la construimos. Más adelante la construimos. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, Óscar, entonces nada. Esperamos ahí, separe esta vuelta. A ver, papu. Si quiere... A ver, espérame, porque... Ah, sí. ¿Qué hace gastar? Eso, vayan... Nos toca alquilar la maquinaria para echar cal y toda esa vaina, parce. Claro, claro. Aquí nos toca alquilar toda esa maquinaria. Oiga, pero... Pero está bonito, ¿no? Me gusta que la parte para... Para... Para empezar a trabajar y cultivar está plana. Porque, digamos, la parte de allá sí está muy fea para trabajar. Eso sí. Papu, vea, necesito... Necesito que se pare más o menos... Que se paren separándolo en tres. A ver, ¿dónde está la casa? Si alguien parece al frente de la casa. Al lado del terreno, pero en la casa. A la altura de la casa. Eso, ahí. Ese es el berriondo. Eso. Palexito siga corriendo hacia... Hacia el frente. Hacia allá. O sea, que de aquí y para allá es del berriondo. Eso, eso. Yo de aquí y para acá. De ahí para allá. Corre, corre. Corra, corra. Corra, corra. Pero nunca corro como... ¿Cómo? Más, más, más. Dele, dele, dele. Dele, pa. Dele otro poquito. Yo creo que ahí. Ahí está. Entonces, quédense ahí quietos para yo... Y tomar la foto. No, para pintar. Claro, claro. Usted sabe. Está grande, güey. El arquitecto hermano. El arquitecto está grande. Está mucho lote. Es más, debería... ¡Ojo! ¿Qué pasó? Ahí lo estoy separando, pa. Tranquilo, tranquilo. Listo. Y el del berriondo, entonces, desde ahí. Ahí está. Ok, todo este pasto lo podemos quitar con eso, ¿sí, Óscar? Todo este pasto. No, pero eso no sirve, parce. Sí, para eso podemos comprar una guadaña, una... Para recolectar esa hierba y darle comida a los animalitos, pa. Claro. Claro. Ah, es que estos primos citadinos, pa. Bueno, pero entonces, esto es lo del berriondo, ok. Uy, mano, este lote está muy grande. Estoy empatado. Es harta finca, güey. No, el abuelo nos dejó acá el planta, hermano. Claro, parce. Nos dejó el planta, hermano. No, es que está demorando el viejito ya en irse, hermano. Sí, sí, sí. Está demorado, sí. Está demorado, güey. 140 años se murió. ¿De 140 años? Sí, va. Uy, ese viejito casi duró dos siglos, hermano. ¿Y no dejaríamos tierra por ahí o qué? No, 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 no. ¿Quién sabe? Pero yo creo que a las demás familias... Como se ve bonito todo para allá, para el fondo, ¿no? Mira, hasta el tren se ve por allá arriba. Míralo, primo berriondo. Listo, pa. Allá, 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 vea, vea. Ay, sí, sí, sí. Sí, ya, ya. Qué bien el puente, parce. Bueno, listo. Listo, entonces. Bueno, entonces. Este es del berriondo, entonces. El de la mitad de Fálex y el último, el mío. El de la mitad de Fálex. Listo, pa. Bueno, entonces. ¿Qué van a plantar, parce? ¿Qué quieren plantar? Maíz. Maíz. Pero me quedó, no. Pero Fálexito quedó muy pequeño, parce. Abran, abran el... Sí. Abran con el mapa. Abran el mapa y verá, güey. No, me tumbaron. No, está bien. Qué tumbados. El abuelo. Qué oculto. Uy, hermano, qué tumbados. El berriondo fue el que salió más beneficiado. No, hágale, que menos trabajo, hermano. Hágale. No, igual el maíz, el maíz es más difícil, güey. Bueno, pues, el maíz es el maíz. Bueno, entonces, tenemos que... Lo primero, parce, es arar. Primero tenemos que arar. Entonces, tenemos que ir a alquilar unos dos o tres tractores. Tres tractores para que todos empecemos con el mismo. Eso. Van, van. Las tres araduras, ¿no? Pero entonces, vámonos caminando. ¿Por qué dejamos los carros allá? Ah, no, 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 vámonos caminando. Nos toca correr, pa. Para eso necesitamos los caballos, ¿sí ve? Eh, pero los caballos los dejamos allá. Los caballos los vamos a dejar allá. Sí, 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 hermano. Hágale, hágale. Vamos, cara. La próxima toca traer, ¿sabe qué? Pues, cuando ya empecemos a traer... ¿A qué hora o qué? Claro, hermano, va a tocar que tener la T-800 para traer la... Claro, parce. Sí, 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 esa es la idea. Claro, claro, van. Es que el abuelo... El abuelo Melano, él solo le gustaba lo manual, parce. Correr y eso. Hacer ejercicio. Llamaba Tulio Melano el abuelo. Tulio Melano, sí. Tulio Melano, entonces... El viejito, hermano... El abuelo Melano. Eche pata, eche pata. Primo, primo, ¿qué queda? Por eso duró tanto, pa. Somos los primos Melano. Los primos Melano. Los primos Melano. Perriendo Melano. Ah, pero... Ve a esa iglesia, parce. Creo que es hora de ir a misa ya. Yeah, María. No, no, no. No, está cerrado. Ahí era donde la pasaba el abuelo Melano todo el tiempo. Sí, todos los domingos venía ahí. Todos los domingos. No, pero mirá que cerraron. A ver, mirá qué hay aquí. Espérame. Gracias a Dios. Sí, sí. Ah, para... ¿Por qué era el edificio? Sí, eso son fábricas de queso. Ah, para las vacas y eso, ¿cierto? Claro, después compramos... Es que vamos a comprarnos todo este pueblo, pa. ¡Hombre! ¡Corran, Berriondos! ¡Corran! ¡Corran, Berriondos! ¡Ah, Berriondos! ¡Corran, Melano! ¡Corran, Melano! ¡Corran, Melano! ¡Corran, Melano! ¡Corran, Melano! Un poco con eso. Oye, hermano, pero qué mucho caminar. Era aquí, era aquí. Es que agarramos por donde no era, pa. Aquí es. Es que Oscar, no. Este primo Oscar... Bueno, ¿ustedes tienen plata? ¡Saque! No, no, no. Sáquela. Sáquela a usted, hermano. Sáquela a maquinaria que nosotros con la... A ver. ...no vamos a ir a trabar duro. Bueno, entonces póngale cuidado. Para que ustedes tengan contexto de lo que vamos a hacer, vamos a dejar hasta la maquinaria y lo vamos a dejar ahí y ya en el próximo empezamos entonces a trabajar full, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que llevar, parce, pero sinceramente yo creo que lo mejor es, es decir, alquilar los dos tractores y la maquinaria y las herramientas, parce, porque o si no nos vamos a la quiebra y después qué. Bueno, pues sí. La abuela Melano se nos viene encima. Entonces, arados, vamos a alquilar dos, a ver. Configurar... Grandecito para aquí. Este necesita 220, 220 caballos. Vamos a alquilar para... No, mentiras, compremos los arados que están baratos, pa. Están en promoción. ¿Ahí apareció? Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Aparecieron. Listo. Bata los doctores, hermano. San Melito, vea, nuevecito, primo. Dios mío, mano, nuevecito, pero recuerda que es alquilado, hermano. Eso no es... Eh, mira, pa. Esto es comprado, ¿no? Eh, primos, hay un tractor en promoción, parci. No lo da con 50% de descuento el viejito, Don Chucho. ¿Cómo no? ¿De una? Entonces comprémoslo, ¿no? No, 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 Don Chucho está botado, mano. Uy, pero qué tal, Inosoque. Mándalo por garantía. Hágale dos. Dos de una. De una. Espérame, le subo el caballaje. Está... Iguale 96. Sí, es que los tractores se usan en todo. ¡Uy, hermano, mire! ¡Ah, mira esa belleza! ¡Oh, berrio hondo! ¡Ay, le gané, le gané! ¡No, le gané, le gané! ¡Enganche, enganche y vaya camada de una vez! No, pere, pere, que toca llevar más herramienta adelante, pa. Es que toca echarle más herramienta adelante. Toca echarle más herramienta, pa. Todavía no te vayas. ¿Al trator? Sí. Toca echarle algo más adelante. ¡Ganche, ganche! A ver, este... Va a tocar alquilar uno, parci. Eso, levante. Con dos comprados y uno alquilado. No, uno comprado porque solo había promoción en uno. ¡Ah, ese viejo de garacia uno quiso darnos! No, solo uno, pa. La torta tenía defecto de fábrica. ¡Ocho, ocho! ¡Ve, berriondo! ¡Estrenes ese otro, hermano! ¡Ese está tremendo, ¿no? Eso, espérame. Nos toca alquilar para echar cal, ¿no? Decía. Pero casi no prende, hermano. ¡Ah, la fiscal! ¿Cómo es esa vuelta? Pero aquí no me parece a mí. Bueno, todo eso le toca al viejo Oscar, que fue el heredero máximo de la finca del abuelo... De la dinastía melano. ¡Avise, avise! ¡Ahí! ¡Uy, mano! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, mano! ¡Ay, que se cayó encima! ¡Muy, mano, mano! ¡Ere, pereguen! Bueno, eh... Para echar la cal... Eh... ¿Dónde es que está esa vaina, pa? Es un... Oiga, esto tiene más iluminación que un berraco, ¿no? ¡Ah, es para trabajar 24 horas, pa! ¡Para trabajar de noche durísimo, eh! No, esos tractores... No, 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 no. Tiene más alumbrado que el alumbrado público en Florencia, hermano. ¡De verdad! ¡Dios mío! ¡Listo! Entonces, para echar la cal. Quedan que echar la cal, amigos. Y ya en el próximo... A ver, entonces, el primer proceso que tenemos que hacer es llenar el terreno de cal. ¡Sí, Óscar y Berriondo! ¡Eso! ¡Oh! Y después empezamos a arar. No, no, primero... Primero a arar. Hay que arar. Primero hay que arar y después la cal. Ah, primero hay que arar. Y eso entonces... Listo. Pero no está lleno. Toca comprar el producto, ¿no? Eh, eso... Eso se llena... ¿Dónde es que se llena esa vaina, parz? ¡Ay, Dios mío, hermano! Pues no sabía quién era el heredero. ¡Ey, ey! ¡Mi carro! ¡Ey, perriondo agraciado! Ahí está. Eh, no sé. Espere, no me acuerdo dónde se compra la cal, parz. ¡Ah! ¡Hue pucha, espere! ¡Don Calero! Tengo que preguntarle. Planta. Supermercado. Bueno, señor, bueno, no sé qué... Estación de cal. Mírala ahí al lado del 21, pa. Al lado del terreno 21. Coge ahí a la izquierda. Coge a la izquierda, berriondo. Eso. ¿De una vez o después? No, vamos de una vez, pa. De una vez la llenamos. ¡Vamos, vamos, hermano! Ustedes aran y yo he hecho cal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto le irá a durar? ¿Será que...? Esto gasta. Esto gasta harto, pa. ¡No, Santragón! Hágale, hágale, hágale. Cuidado, cuidado, cuidado. Se le va a ir encima al vecino, pa. Es mi primera vez manejando un tractor, hermano. Dios mío. Y se nota, güey. No, 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 no. Con razón estaba en promoción. Esto no tiene problemas de dirección, hermano. Te lo juro. No, razón, güey. No, no, mire, 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 mire. Ya, berriondo. Mira, mira, no gira. Sí, gira, pero tarde. Se va a ir al vecino y pase. ¡Eh! Está llevando... Cuidado, cuidado, de blanco. Cuidado, cuidado. Se está llevando a todo. ¡Mire! ¡Mire que está llevando el carro! Se le metió al vecino. Oprima en la X. A ver si de pronto lo cierra. Ah, sí, vea. ¡Claro, era eso! Ya, rebuño de los pasos. ¡Claro, hermano! Uno que no sabe de esto. ¡Dios mío! Otro sombra, laos. Opa, hubieran hecho un cursito en el Sena antes de venir. ¡Claro! Es por eso que no podía girar. Es acá, ¿no? Ah, ya, es aquí, es aquí, vea. Sí, 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 es aquí, es aquí. ¡Llene, llene! Bueno, llene esa vuelta de cal, hermano, y nos vemos para la vinca. ¡Ah! Vea, vea, vea. Así ve que no gira. ¡Cuidado, cuidado! No, no, cuidado atrás, ojo atrás. Ahí va. Bueno, pero este tractor, ¿qué? ¿Está llenando? Está llenando, pa. Ah, sí, ahí está llenando. Tengo que decirle, ya, ¿eh? ¿Qué es? Sí, 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 porque ese viejito es bien... Me cerró a la mitad, sí. Como si estuviera echando por fuera. Sí, me quedó un poquito ahí. Ahí está, listo. Un poquito, bastante, ¿no? ¡Ay, me gusta de cal, hermano! ¡Ya, güey! Se dañó la pinta, güey. Por lo que le dije que se pusiera un averol, güey. No, hermano, me dañé la pinta de primera comunión. Dele, dele, Oscar. Lo seguimos, hermano. Ah, pero todavía no se la saben. No, todavía no, hermano. Nosotros todavía confiamos en el primo Oscar. Oscar Melano. En el primo. No, hermano, pero es que este trastorno no coge seriedad. Menos mal somos Melano y no Melames. Hubiera sonado más feo. Oiga, mire. El primo Melames. ¡Qué locura de eso! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y eso que no hemos alquilado la cosechadora, parce. Esa sí es una maquinota, güey. La cosechadora, sí. Esas cosechadoras son una belleza, güey. Ok, amigo. Aquí vamos. Dele, dale, dale. ¡Aciéndole! Dele recto. ¡Vecino! ¡Recto! Oiga. Verriondo. ¡Vígalo! Por el recto, hermano. Por el recto. Ojo, ojo, pero no es que... No, Oscar, el primo Oscar. No, 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 primo. Yo creo que... Va enzotado. No, pero sí me parece que tienen mal puesto ese arado, pa. Uy, 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 uy. Ah, me estrelló el vecino, pa. Cuidado, primo. ¿Cómo? Mano, pero yo no entiendo. Mire, mire. Aler, es que usted no ve, parce. El carro mío se levanta. El tractor mío se levanta. Parece que sí tenía su problema. Por eso tan barascoso. Ah, es que se fue... No, parce. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ah, rebuñuelos. No, nos toca devolvernos, pa. ¿Por qué? Hay que comprar unos contrapesos para esos tractores. Claro, pa. Sí, 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 venga. ¿Por el tren? ¿Por el tren? Sí, claro, por eso se te levanta, porque hay que comprarle un contrapeso ahí para el frente, pa. Ah, sí ve que no era buñuelo. Ah, sí tiene algo de buñuelo, pero... Algo sí, algo sí. Claro, mano, yo sí decía, pero este carro por... Ey, 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 pero la gente aquí es muy atravesada, parce. Bueno, pero se que... Vea, vea, vea. ¿Cómo es que, pito? El cero. No. ¡Ay! Esto no tiene pito, hermano. Sí, tiene pito, pero de moto. Ahí les compro los contrapesos. Los ponen adelante, pa. A ver, compremos estos de 1.500. Oiga, ya tenemos 843.000 euros. Dios mío. Ay, ya empezamos. Y eso qué, cómo se engancha. Ah, mirálo. Al frente, pa. Hágale, hágale, Primo Fales, hágale. A ver. Eso es, así es, Berriundo. Uy, mano. No voy atrás, no voy atrás. Ahí, eh. Dele, dele, dele. Ah, marido, mano. Ahora sí, papi. Vea. Ahora sí. Ah. Es que imagínate cuánto de torque tiene esto ya, ve. Ustedes también no compren. Nunca compren. Oye, si Arado pesa mucho, güey. Esto es puro hierro. Claro, es puro hierro. Derecho, pa. Señora, cuidado. No, pero si ve que sigue haciendo buñueladas. No era el contrapeso, pa. Sí, no, 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 Fales. La verdad, eso no es de contrapeso. Eso es de... No, hermano. De conducción. Ahí estamos, ahí estamos. Cuidadito, cuidadito. Echar bocina. Vamos a echar bocina. A ver, me hizo. Pisamos por aquí. Devuelvo a la dirección. Ya le voy agarrando el ritmo de voltear con el tractor, hermano. Es que tiene como delay, ¿no? Es... Se demora, pa. Como que tiene un poquito, nada más. Oiga, los espejos funcionan a la perfección también. Es una belleza, pa. Los carros, los carros se ensucian. Hay que comprar una catcher. Para lavarlos. Hay que comprar la hidrolavadora y ram. Nada, pues ya saben. A la izquierda, a la izquierda, Buñuelo. No olviden, no olviden dejarlo abajo en los comentarios. Apoyar muchísimo la serie con muchísimos likes, amigos. No solo en mi canal, sino en absolutamente todos. Porque en el próximo comenzamos a trabajar. A trabajar, pa. A trabajar. Sí, señor. Así que más nada. Vamos por ahí. El primo. Viene el berriondo. Éntrale, berriondo. Llegando. Tocan pear esa entrada. Esa entrada está muy maluca. Sí, sí. Hay que cambiarle, hay que cambiarle. Eso, pa. Bueno, amigos. Sin más decir, esta ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse en todos los canales. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao. Berriondo. Chao, pa. Chao, primo. Chao, chao, amigos. Chao, chao. Chao.